Con el duelo que fue marcando el final del partido, por supuesto que este cruce se había dado durante todo el encuentro, pero con ese conato de calentura, marcadamente sobre el final. El mismo Suso que había tenido esos cruces con Cavani. El mismo, eso te ves. O sea, Suso puede marcar una tendencia, o por lo menos va a ser mirado también por eso. Que le habla, está claro. O sea, Suso también tiene su cota aparte. A ver, miedoso. Miedoso. Y sos un muerto. Sos un muerto. Vale, pero callado no juega. No, porque Vázquez también se mete, así que bueno, pero son cosas que, cualquiera que juega la pelota, lo vas hablando, se van diciendo cosas. Este era un reclamo que... Claro, porque te agarra indefenso, desarmado. Y entonces los va a buscar Vareiro. El tema es que esta es la que origina el gol del empate. Y Jan es Rossi, el que queda en el lugar de Vázquez y de Suso. Demantados por la pelota, habían ido a ocupar otras posiciones. Está claro que lo tenía apuntado Vareiro, estaba resolviendo la jugada y sabiendo dónde está Suso. Porque sale a correr a dónde está Suso, no a cualquier lado a futecar el gol. Un Maroni, un Maroni que fue rapidísimo para... Igual creo que Suso no iba... No, pero no lo podés saber. No, 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 no. Claro. No sabés si reaccionó o no. Acuérdate hablando que es un segundo. Una milésima de segundo. Es un cachetazo y se arma un escándalo. Bueno, y esto es lo que no se vio en la transmisión. El momento en el final. Que era lo que todos creíamos que iba a pasar. Y se dio recién en el momento de las notas. En el final te vino a buscar Suso. ¿Qué fue lo que te dijo? No, es normal. Cosas de partido. Tiene que terminar ahí. Así que nada, quiero que termine acá y ya está. Nada. Hubo varios enfrentamientos durante el partido. Se chocaron. Lo fuiste a buscar en el gol. Lo fuiste en el festejo. Sí, normal, es normal. Los centrales en la Liga Argentina son muy duros. Él es uno de ellos. Así que nada, fue un lindo duelo. Pero bueno, como dije. Lo que pasa en la cacha tiene que terminar ahí. Tranquilo, cosas del juego. Cosas con nada más. Si vienen a eso no les voy a decir nada. Son cosas del juego nomás. En el final, cuando estaba hablando Barero. Que lo fuiste a saludar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le da agua? ¿Te tiró agua? No, no sé. Pregúntenle a él.